Los gobiernos de antes olvidaron al campo. Los campesinos y sus familias no recibían la atención que merecían. Pero hace 30 años, un joven humilde de Tepeaca soñaba con devolverle lo suyo a su gente. Y lo logró. Lo logró de la mano del pueblo. En solo dos años de gobierno, Sergio Salomón está llevando a cabo la inversión y los proyectos más importantes de los últimos 60 años a los pueblos más alejados y más vulnerables de Puebla. Hoy el mezcal poblano es uno de los más cotizados del mundo, lo que ha permitido aumentar la producción y exportación de esta bebida. Y actualmente se vende en Estados Unidos, Canadá y en países europeos como Francia y España. El café es otro producto que ha recibido apoyo e inversión en Puebla. La producción de café ha aumentado en los últimos dos años, lo que ha permitido exportar a mercados internacionales. Puebla también produce una variedad de otros productos de alta calidad. como el aguacate, el chile, el mango y las frutas. En los últimos seis años, se han invertido más de 8 mil millones de pesos para tener un campo más competitivo, lo que ha generado mayor bienestar en muchas familias productoras. En comparación con el sexenio anterior, invirtieron un promedio de 4 mil millones de pesos. Nosotros llevamos 8 mil millones de pesos en seis años. Gracias a esto, Puebla se sigue posicionando como un líder productor de alimentos a nivel nacional.